Hoy venimos con una reunión, con una agenda para el futuro, vamos a aprobar un plan de formación docente, que por supuesto para aprobarlo se necesita mucho trabajo, venimos de muchos meses de trabajo, nuevos contenidos para la educación secundaria, una evaluación para las instituciones de formación docente, educación superior, para sus alumnos, con un criterio colaborativo, no con un criterio, una evaluación para establecer nada, ningún tipo de ranking ni criterios clasificatorios, sino para mejorar. Venimos a presentarles también a los ministros los próximos pasos, lo que nosotros pensamos que son los objetivos y diría en algún sentido las obsesiones de aquí al 2016, tenemos que pensar en una deuda que tenemos, que son más escuelas de jornada extendida o jornada completa, tenemos que seguir mejorando los aprendizajes de los alumnos en ciencias, en matemática y todo esto está propuesto. Vamos a pensar y trabajar en las pruebas PISA que las aplicamos este año en todo el país. Este país no es el país del derrumbe, no es aquel país que tomamos hace unos años, pero tenemos desafíos porque todavía hay chicos que debieran estar en la escuela y están en la esquina, sobre todo los adolescentes, y para eso estamos implementando también algunas políticas. La verdad que vemos a las provincias, todas, hay una gran cantidad que tiene, digamos, que tenemos una correlación política positiva respecto al gobierno nacional, pero hay muchos no y la verdad que podemos decir que con todos hemos coincidido en los objetivos, todas las provincias en menor o en mayor grado tienen los mismos problemas.